Delineado para párpado semi-encapotado Hola, soy Evelyn y en esta oportunidad, chicas y chicos, les voy a compartir de qué manera es como yo delineo un párpado semi-encapotado. Lo primero que vas a necesitar para que te quede muy bien tu delineado es un delineador líquido, ya sea en plumín o ya sea un delineador líquido de la marca que tú quieras. Yo voy a utilizar este de prosa, que es un delineador líquido barato, bueno y te dura muy bien durante el día. Una vez haberles dicho eso, quiero compartirles que este tipo de delineadores son bastante buenos porque, no sé si la cámara lo está enfocando muy bien, pero es muy finita su puntita, entonces en eso te va a ayudar a la hora que tú quieras realizar tu delineado. Les cuento que la mayoría de nosotras, el error que cometemos, las que tenemos el párpado semi-encapotado, es mirar hacia abajo y comenzar a hacernos el delineado. Cuando lo finalizamos y nos vemos al espejo, nos damos cuenta que no se ve muy bien o a lo mejor nos quedó muy chueco y es por ese motivo que les quiero mostrar cómo es que ustedes lo pueden hacer para que se vea súper delineado, se vea súper bonito su delineado, se vea bien hechecito y valga la pena realizárselo de una manera correcta y así su ojo, su maquillaje luzca súper bonito. ¿Qué vas a hacer? Mira, nunca mires hacia abajo. Eso no lo hagas. Siempre mira hacia el frente, ¿ok? Una vez que lo hiciste de esa manera, tomas tu delineador y ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a comenzar a hacer una línea aquí al final de la V externa o al final del ojo, ¿ok? Vas a hacer una línea aquí al final. Y lo vas a llevar al final de tu ceja, no hasta acá, ¿eh? O sea, deje en este pequeño espacio. Una vez que lo tienes de esa manera, voy a acercar más la cámara y te los voy a mostrar también en el otro ojo para que lo vean un poquito más de cerca. ¿Ok? No bajes la mirada para nada y más o menos aquí un poquito más abajo vas a llevar el delineado, la línea, más o menos a la mitad de tu párpado. Miren, más o menos donde está el iris. Una vez que ustedes lo hicieron así, ustedes pueden decir a lo mejor que se ve súper feo, pero ahorita que lo rellene, miren, lo van a rellenar muy bien. Y ustedes mismas se van a dar cuenta que no pasa nada. Aquí se pueden bajar ya la mirada porque ya están delineando, ¿verdad? Entonces delinean muy bien de esta manera. Y llevan la línea al final donde está su lagrimal. Yo no lo hago de esa manera porque a mí me lloran muchísimo los ojos, demasiado diría yo. Solamente lo que yo hago es dejarlo ahí a la mitad y ya nada más tratar de perfeccionarlo. Recuerden que cuando se hacen un delineado, lo importante primero es enmarcar para que de esa manera ya se les haga fácil tratar de rellenarlo y les quede muy bien su delineado. Y miren, como ustedes pueden ver ahí, el delineado ya se empieza a formar. Si lo hacen de esa manera. Ahora voy a tomar un cotonete de estos que se utilizan para el maquillaje de punta finita que son pues como estos cotonetes. Déjenselos acerco un poquito más. Este tipo de cotonetes te ayudan muchísimo a la hora que quieres tratar de perfeccionar ya sea tus cejas, el maquillaje de ojos, un delineado. Toman la puntita fina y ya nada más perfeccionan muy, muy bien, ¿sí? Y miren, chicas, de esta manera es como quedaría el delineado. Como pueden ver, no traigo un maquillaje de ojos. Hoy solamente me enchiné las pestañas, coloqué un poco de máscara de pestañas o rímel y nada más. Me hice las cejas por lo compacto, pero en sí ahora no realicé un maquillaje completo en mi rostro. Así es que ahorita les quise mostrar de qué manera es como tú puedes delinear tu ojo si tienes el párpado semi-encapotado y de esta manera es como quedaría este delineado. La mirada cambia totalmente. Como te dije anteriormente, si tú quieres llevar el delineado aquí hasta la zona del lagrimal, lo puedes hacer. Yo no lo hago porque me lloran demasiado los ojos y pues no tiene caso. Me mancho demasiado esto, así que nada más. Así es que si tú padeces de lo mismo que yo, que te lloran los ojos, que tienes el párpado semi-encapotado, hazlo de esta manera y notarás el cambio total en tu mirada. Me hago este delineado y les muestro cómo se ven los dos ojos con este delineado. Bueno, de esta manera finalizo el video. Espero les sirva este tutorial y de qué manera tú puedes delinear tus ojos si tienes el párpado semi-encapotado. Si ha sido así, te invito a suscribirte y activar esa campanita de notificaciones para que de esa manera no te pierdas ninguno de los videos que te estoy compartiendo día con día. También te invito a darme like si crees que te ayude con este tutorial. Tengo redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Por allá los espero. Me despido. Bye.